hola amigos youtube bienvenidos una vez más a otro vídeo de fallows cheaters el día de hoy vamos a ver cinco curiosidades muy interesantes o cinco datos que posiblemente no sepas de este juego que se llama fallows cheaters ok algo legendario la primera curiosidad que es algo muy básico que todos deberíamos saber es la cantidad máxima de moradores que podemos tener la cantidad máxima de moradores que podemos tener es 200 200 moradores sin embargo teniendo 200 moradores también podemos tener moradores en espera por ejemplo yo tengo en espera jordan charler y jack adams que es nivel 7 nivel 9 que me ha encontrado en misiones y además podemos tener bebés en esperas no podemos crear una familia no hay sitio en el repugio ok esas son el primer dato interesante agregado a este o plus a este dato voy a decir que el nivel máximo de los moradores son 50 ok algo legendario el segundo dato es un dato en relación a la cantidad de chapitas como pueden ver tengo 999 mil 999 chapitas si y a pesar de que gane gano chapitas subiendo el nivel de los personajes subiendo las habilidades de estos en misiones regresando de yermo y cualquier otra cosa no sube sin embargo hay una manera en que si puedes subir lo que son las chapitas las chapitas pueden subir de más de 999 mil 999 si se encuentran chapitas dentro de las latas chicos y nosotros sacamos si abrimos estas latas y encontramos chapitas esas chapitas o esas chapas nos van a aumentar en la cantidad pero hay se van a mantener y las vamos a y vamos a poder usar los entonces el límites de chapas que podemos tener es esta y solamente de las latas podemos sacar un poco más pero general es mínima no es significante ok algo legendario el tercer dato que vamos a ver el día de hoy es en relación a la ropa que te aumenta la capacidad de de las habilidades de las habilidades de los personajes de los moradores por ejemplo este edward tiene su especial al máximo si y tiene una bata de inteligencia ahora vamos a quitarle la bata de inteligencia vamos a meterlo a uno de estos hospitales que están vacíos ok vamos a ver 20 minutos para que pueda obtener lo que son las 9 curaciones pero si nosotros le ponemos una bata de inteligencia una bata de laboratorio como pueden ver disminuyo a 13 o sea disminuyó un gran porcentaje porque su inteligencia es 10 lo aumentamos 5 lo aumentamos la mitad de lo que ya tenía si tiene 1.5 más o tiene punto 5 más o el 50 por ciento más entonces eso hace que reduzca la cantidad de las salas entonces quiere decir que el tope del especial no depende no depende nada más de la cantidad especial que tiene sino también de la ropa es decir su tope no es 10 puede ser más de 10 y esto funciona en cualquier sala también en las salas de creación de armas y ropa también lo pueden ocupar para reducir los tiempos de creación de lo que son estos ítems y este sería el tercer dato ok algo legendario el cuarto dato es un poco difícil de entender ya que no todos los modadores son exactamente los mismos a pesar de que tú le puedas subir el 100% de de su especial del morador que tenga su máximo nivel que tenga la misma ropa las mismas armas no se van a comportar igual en las batallas si entonces digamos que este es un dato extra no es dentro de los cinco datos ya es que solamente es un dato extra entonces entonces aquí el detalle o la situación es que por ejemplo si yo tengo estos tres moradores con el especial máximo con ropa que es muy parecida pues no no se van a comportar igual van a ser menos daño van a recibir tal vez más daño uno u otro todo depende ahora sí el cuarto dato de este juego es como ustedes pueden ver me salió un crítico y no lo active a este dato yo le voy a llamar guárdate el crítico para algo mejor entonces nosotros vamos a ir a otra sala y ese crítico se va a guardar en el momento que uno de los tres moradores que soltó el crítico se enfrente con otro personaje o con otro enemigo va a soltar el crítico de una entonces lo que ustedes pueden hacer es que si ya van a matar a el enemigo o es algo muy sencillo como un saqueador o una cucaracha o un topo y ustedes se van a enfrentar contra un sanguinario o un escorpión pues pueden guardarse los crítico pues pueden guardarse los críticos de esta manera ustedes no van a desperdiciar lo que es ese crítico para matar algo más importante si por ejemplo en este caso yo lo voy a ocupar como vieron se activaron de una los críticos si a pesar de que vamos a guardarnos este perdón vamos a guardarnos este crítico y vamos a ver si no por ejemplo estos son unos sanguinarios como pueden ver el crítico se activa no es necesario activarlo luego luego sino en las circunstancias adecuadas y este sería lo que sería el cuarto dato ok algo legendario la última curiosidad es algo que tal vez ya había mencionado en otros videos que es en relación a la creación de trajes y armas para tener todas las trajes todos los trajes y todas las armas no se pueden crear todas no se pueden crear todas entonces hay que encontrarlas en misiones o en el caso de la ropa en algunas chapitas si hay dos ropas que es el agente provocador y no recuerdo cual otro creo que es el traje de calle que son trajes que exclusivamente salen en chapitas es por eso que para poder obtener todas las armas y todos los trajes no solamente se hacen creándolas sino también en misiones es por eso que necesitamos terminar lo que son todas las misiones y misiones para tener todo lo que es el arma y los trajes del juego y bueno estos fueron los cinco datos que posiblemente tú no sabías de fallow shinder si conoces alguno más déjamelo en la caja de los comentarios y por último vamos a abrir lo que son las latitas en este caso sólo tengo seis latitas que vamos a abrir rápidamente a ver si nos sale algún este alguna pet que nos falta un morador legendario por ejemplo ahí me salieron cien chapitas que pueden ver ya tengo un millón noventa y nueve porque de las latitas las chapitas si valen sigamos abriendo y bueno realmente no me sale nada que me sirva ok algo legendario un traje nada algo legendario una arma pero igual un pájaro necesito moradores o pets no hay nada vamos a ver la última chapita la última este latita una y otra arma y otra arma ok chicos eso fue todo hasta ahorita pues no hemos tenido un gran avance tenemos por aquí todas las armas todos los trajes todas las chatarras tenemos 38 mascotas y 8 moradores realmente no tengo gran avance del último video recuerden que hago un video semanal de follow si hay algún tema que tú quisieras que yo hablara de follow déjame en los comentarios adiós y pues procurar de hacerlo recuerden que yo soy Shinji y nos estamos viendo pronto y y y y y y y y